Mañana no se despertará y toma, 500.000 con papeles, pero han pasado el conducto reglamentario para esto, han llevado los... No, 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 es que hemos decidido que somos más sensibles, estamos más sensibilizados, pero todo el mundo vive aquí en la abundancia, todo el mundo está bien, tenemos una habitación grande para que más gente pueda estar aquí consumiendo recursos, no, si es que no hay recursos ni para los que están dentro ya, entonces, hay que ser sensibles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy juega el Real Madrid contra el Manchester City y no os voy a hablar de fútbol, os voy a hablar de Josep Guardiola, bueno, voy a mencionarlo solamente. ¿Por qué? Porque a veces cuesta encontrar algo de lo que querer hablar, algo que realmente te remueva, porque si no me remueve, ¿para qué voy a hablar de ello? Y otras veces se alinean los astros y te aparece una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, todo conforme a un puzzle y dices, perfecto, gracias. Mirad, Josep Guardiola decía hace un tiempito, él está muy a favor de los open arms, de estas mafias que se dedican a traficar con personas, pero vestidos de unos ropajes impostados de amabilidad y de concordia y de hermandad y de buenismo y de solidaridad. Guardiola hace unos meses decía que el tema del racismo contra Vinicius y demás, que bueno, le preocupaba, que esperaba que se dieran pasos hacia adelante, pero que tratándose de España no es muy optimista, porque es otro de estos que, imagino, estarán felices, estarían felices en aquello que no era México, en aquello que no era México y que se dedicaba a canibalizar y se dedicaba a extraer corazones de todo hijo de viviente en Mesoamérica. Algunos llamaban a Robespierre el terror y mató a 40.000 en un año y lo que no saben es que los mexicas mataban 40.000 en un año durante muchos años y a esos, algunos, parece ser que les hubiera gustado más pertenecer, porque todo lo demás fue Hernán Cortés ejecutando personas. Con 150.000 indígenas que por algún extraño motivo, sin siquiera hablar español, prefirieron adherirse a españoles y sin siquiera conocer la religión cristiana, decidieron adherirse a lo que decían unos cuantos frailes, en lugar de a los suyos. Sería porque a lo mejor les estaban extrayendo el corazón y lanzándolos por ahí a montañas llenas de huesos. A osarios, imagino que Sánchez aparecería en uno de esos osarios. Si Sánchez se entera de que hay algún español republicano que se fuera para allá, pues seguramente Sánchez acabará en un osario buscando huesos entre los restos de los ejecutados por los mexicas. Atención. Josep Guardiola está muy vinculado, o yo vinculo para traeros esto aquí, a una noticia que acaba de saltar hace un ratito. Y es que hoy pasa algo en España. Algo que nos va a contar Irene Montero. Fijaos, ¿eh? Fijaos cuántos intervinientes tenemos hoy en este vídeo. Irene Montero nos cuenta qué pasa cuando tú vives en un país y las condiciones no son las que te gustaría. Atención. ¿Alguna vez te has preguntado lo que significa no tener papeles? Es decir, estar en una situación administrativa irregular. Pues significa, por ejemplo, que no puedes acceder a un contrato de trabajo. Tampoco, por tanto, a derechos laborales. No puedes abrir una cuenta corriente. No puedes alquilar un piso o acceder a una vivienda pública, a una vivienda social. Tampoco al ingreso mínimo vital o a las ayudas económicas por ser víctima de violencia machista o de trata con fines de explotación sexual, si esa es tu situación. No tener papeles significa no poder acceder a derechos que tienes como ser humano. Y por eso, por el derecho a tener derechos, también porque ningún ser humano es ilegal, los colectivos antirracistas han trabajado y han conseguido presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso para la regularización ya, precisamente porque ningún ser humano es ilegal y para que todo el mundo pueda tener papeles que le garanticen el acceso a sus derechos. Esta iniciativa legislativa popular por la regularización ya se vota el martes en el Congreso. Así que, ya sabes cuál es la tarea, pedirle a todos los grupos parlamentarios que voten a favor del trámite de esta iniciativa legislativa popular, que podamos garantizar que en España ningún ser humano es ilegal. Salvo si eres de Vox o de Núcleo Nacional o de cualquier cosa que a ellos, o de Frente Obrero, o de cualquier historia que ellos consideren fascista. Esta mujer dice que, claro, es que si tú estás en un país sin papeles, pues no tienes acceso a ciertas cosas que deberías tener por derecho, porque tienes derecho a tener derecho. Le encantan, le encanta la poesía a Irene Montero. El Congreso tramitará la iniciativa que propone regularizar a medio millón de extranjeros, de los que ya están aquí, que no están regularizados. Es decir, que no tienen papeles, porque tienen derecho a tener papeles. Porque si tú tienes derecho a tener derechos, entonces tienes derecho a tener todos los derechos que tú quieras tener. La iniciativa legislativa popular saldrá adelante gracias al voto favorable de Junts y el resto de formaciones que apoyan al gobierno. Vox ha dicho que lo va a rechazar, que se va a oponer, que va a votar en contra. El Partido Popular, como siempre, todavía no se ha pronunciado, pero está abierto porque tienen sensibilidad, dice Tellado. Tienen sensibilidad. La misma sensibilidad que tienen para no llamar a declarar a Begoña Gómez, o la misma sensibilidad que tienen para que cuando es Sánchez el que dice, no, que no vaya a Begoña, voy yo, tampoco le llaman a declarar. Es un partido sensible. Como yo vengo diciendo estos días, son lords sensibles. Imagino que si la iniciativa es popular, no sé si será del Frente Popular, Imagino que si el PSOE impulsa la iniciativa, o tiene tanta parte de responsabilidad en esta iniciativa, pues vamos a traducir. El titular del The Objective es el Congreso tramitará la iniciativa que propone regularizar a medio millón de extranjeros. Si tú lo traduces, pues sustituye a extranjeros por votos y pon regularizar a medio millón de votos, porque a lo mejor el PSOE, en esta deriva que está teniendo, ha visto que las encuestas mal. Que lo que le pasó en Galicia, mal. Y que ya veremos qué pasa ahora en las vascas, en las catalanas. Entonces, ¿qué dice? Pues oye, papeles para todos. Papeles para todos. Papeles para todos y luego ponemos en marcha nuestra maquinaria propagandística para que todos esos que tienen papeles y que antes no tenían papeles, sepan que somos nosotros los que les dan los papeles. Y sepan que somos nosotros los que les dan las pagas. Además, ayer el PSOE publicaba, ya somos 100, ahora os lo leo, a ver si encuentro el post, porque vamos a tal velocidad que ya, no sé, yo creo que Twitter me va a cobrar un impuesto solamente por los guardaos que tengo, por los archivados. Hace unos el 11M, sabéis que el PSOE sacó un vídeo, el 14M, que decía, 14M el día que empezamos a ganar, el día que empezamos a vencer. Y yo decía, bueno, eso tiene dos lecturas, porque el 14M de 2020 fue cuando se empezaron a implementar las medidas contra el coronavirus, cuando nos restringieron la libertad de poder salir y se jactaban de ello. Yo decía, bueno, a lo mejor no se jactan de ese 14M, se jactan del 14M de 2004, que es el momento en que ganan las elecciones y de ahí todo esto. Y en nuestra cara nos ponen 14M el día que empezamos a vencer. Pues el PSOE, que va a calzón quitado, publica el otro día desde la página de la Moncloa en Twitter, el ingreso mínimo vital llega a 575.000 hogares en marzo, 125.000 prestaciones más que hace un año. Se incrementa en 124.654, se incrementan las prestaciones activas y hay más personas beneficiarias, ya que en esos hogares conviven X. Y te lo ponen prácticamente con confeti. El ingreso mínimo vital llega a muchísimas más personas, 125.000 prestaciones más que hace un año, es decir, 125.000 personas más que necesitan prestaciones para poder sobrevivir. Y estos lo celebran como buenos socialistas, joder. Ellos lo celebran. Ellos lo celebran. Lo celebran tanto que dirán, más prestaciones, papeles a 500.000, perfecto, más prestaciones a 500.000. El año que viene celebraremos que a lo mejor otras 500.000 personas tienen acceso al ingreso mínimo vital, que a lo mejor para esa fecha ya será de 3.000 euros al mes. No sé, si quieren seguir subiendo el ingreso mínimo vital, a lo mejor lo quieren equiparar con su salario. Equiparación salarial ya, para la policía no, pero equiparación salarial ya, para los indocumentados, los que están sin papeles, vamos a equipararles el salario con los nuestros para que se sientan en casa. Salvo si eres fascista. Dentro de poco nos dirán, oye, ¿usted a quién vota? Hola, quería solicitar el ingreso mínimo vital, que ya he visto que está en 3.000. Sí, es maravilloso, ¿eh? ¿Has visto qué escudo social tenemos? Sí. ¿A quién vota usted? Es que no lo tenemos aquí registrado. Dentro de poco habrá un registro, imagino. ¿A quién vota usted? Yo, pero eso es importante. Sí, claro, es que necesitamos saber... Necesitamos que nos firme aquí un papel donde se comprometa que en las próximas elecciones usted va a votar lo que tiene que votar, porque si no, no va a tener el ingreso mínimo vital. Yo imagino que llegaremos ahí. Yo imagino que llegaremos ahí. Publica la Gaceta. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha comprometido a ser sensibles con los inmigrantes que viven en España en situación ilegal, sin desvelar si su partido apoyará o no apoyará este martes en el Congreso el debate de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, promovida por colectivos de inmigrantes para la regulación extraordinaria de más de 500.000 extranjeros. Dice Feijó. Hay un debate que tenemos que dar y debemos tanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios, papeles. Ha señalado en una entrevista en la COPE, en la que se ha garantizado que estos inmigrantes ilegales pueden estar tranquilos porque el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal. Somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española. Ha manifestado. Los índices de pobreza no dejan de aumentar en España. Las colas del hambre están por todas partes, pero no te las muestran en la televisión. Hay un montón de gente alimentada por cáritas. Es decir, tienes una habitación de 4 metros cuadrados. Hay más gente de la que cabe en la habitación, no se puede administrar, suministrar todo lo necesario para que esas personas puedan sobrevivir en la habitación, pero como tenemos un pensamiento woke, un pensamiento en el que todo cabe, pues uno se auto percibe como que la habitación es más grande, pero no es más grande. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser más grande? ¿Por qué no va a ser más grande? Si Samantha Hudson es una mujer, ¿por qué no va a ser más grande esta habitación? Claro que es más grande. Lo que pasa es que tú dices que Samantha Hudson no es una mujer porque tiene sodio. Y tú dices que esta habitación no es más grande porque tiene sodio. No, es que aquí la gente se está empezando a morir de hambre, ¿entiendes? Es que hasta el chocolate tiene ya alarma para que no lo roben. Chocolate. No el aceite. A 11 pavos. El chocolate a 1 euro. O a 2. Con alarma. Ya empiezan a haber productos que jamás hubieras pensado. Ver con alarma, con alarma. Bueno, ¿será que lo roban más? Bueno, no sé. Pues en algunos casos será por no pagarlo y en otros será porque hay más necesidad de comer algo. Hace dos veranos o tres nos decían que en verano es mejor desabrocharse la corbata. La energía ya veremos a ver si no hay momentos también en los que tengamos que tener un generador, como tienen en algunos lugares en Venezuela, para poder estar tranquilo en internet sin pensar ¡puff! ¡Mierda! Ya me he quedado sin luz. Venezuela. En infinidad de ocasiones a mí me han tenido que decir, no sé si mañana podremos reunirnos a las 7 de la tarde por Zoom, porque no sé si tendré luz. O en medio de la reunión se fue. O otra persona diciéndome, yo en un momento ya decidí comprar un generador y tengo esto alternativo porque si no constantemente aquí no sabes cuándo puede ser el apagón. Te vas quedando sin recursos, te vas quedando sin recursos, ves cómo están empobreciendo cada vez más el sector primario y mientras tanto dices, bueno, que hijos de la grandísima perra de Satanás, que mira lo que están haciendo. Pero aparte de eso, mientras te quedas sin recursos, mientras te quedas sin alimento en la habitación, ves que hay uno que a presión, a presión. No hay abastecimiento para dar buena sanidad, para que no haya listas de espera de la leche, la sanidad que tenemos en España. Y mientras tanto, lo que hacemos es decir, perfecto, entonces, como no damos abasto para los que ya sí están dados de alta, digamos, como españoles o que están de forma regular, vamos a hacer algo. Vamos a reventar ya el sistema por completo. Vamos a hacer que las colas ya no sean de dos meses las listas para que tú te puedas mirar si te duele la ingle y pienses, no sé si será un tumor, si será un dolor muscular, si será un tendón, no sé lo que es, pero me duele por dos meses para que te vea el médico. Vamos a meter 500.000 más. Así, ¡pum!, de golpe. Todos con papeles, porque tienen derecho a tener derechos. Tenemos que ser lo suficientemente sensibles para proteger esos derechos humanos de las personas. Hay que ser sensibles. Pero, coño, tú eres sensible, fejo. Cuando tú llamas al médico, no sé tú a qué médico vas, pero cuando llamas al médico da miedo. Porque dices, es que esto es grave, me está doliendo mucho y me acaban de decir que 4, 5, 6 meses, 7 meses, pero hay que ser sensibles. Pues, amigo, la sensibilidad, en lugar de dar sensibilidad a borbotones y que te llegue una sola caricia de sensibilidad, mejor que le llegue sensibilidad a los que le puede dar sensibilidad para que les llegue algo más digno, como por ejemplo que puedan sobrevivir. Porque a mí una caricia no me salva la vida, pero si me atienden, sí, ¿lo entiendes? Hay que tener sensibilidad como Giuseppe Guardiola, que aparte de ser tan sensible que mea colonia, porque él mea colonia, no como tú, porque tú hablas ñordo, porque eres español y como español eres bien racista, no como los xenófobos a los que apoya él. En Cataluña, pues mientras Giuseppe va con sus sudaderas de open arms y mientras quiere fronteras abiertas, como Xavi Alonso, ¿recordáis? Aquí os dejo un vídeo sobre Xavi Alonso también y sus deseos para Occidente mientras él vive en su atalaya. Pues a veces a Guardiola parece ser que cuando le quieren pedir un autógrafo, él piensa otra cosa y la realidad te azota en la cara y pone a la luz lo que realmente eres y lo que realmente piensas. Pero claro, es muy fácil ser algo y pensar algo diseñado para los demás, ¿verdad? Giuseppe? Ay, Pep, let me get a picture, bro. Yo, mind my smoking off, yo. Yo, ay, Pep. Yo, nah, nah, you might need to see this, bro. Oh, my God. Yo, Pep, let me get a picture, G. Why are you running off, bro? Let me get a picture, bro. Just let me get a picture. I just want a picture. Bro, I just want a picture, bro. That's it. Picture. My G. No, bro. That's it. My G, bro. 500.000 de golpe. Tranquilamente. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y yo no me quiero poner conspiranoico, pero, coño, qué casualidad que esto se hace hoy martes con el tema de la Champions. Jugando el Real Madrid y ya sabéis que yo soy futbolero. Pero, joder, qué casualidad, macho. Que es que justamente hoy estamos con esto. Justamente hoy que habrá más cabezas distraídas, estamos con esto. Y mañana no se despertará. Y, toma, 500.000 con papeles. Pero, han pasado el conducto reglamentario para esto. Han llevado los... No, 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 no. Es que hemos decidido que somos más sensibles. Estamos más sensibilizados. Pero todo el mundo vive aquí en la abundancia, todo el mundo está bien, tenemos una habitación grande para que más gente pueda estar aquí consumiendo recursos. No, si es que no hay recursos ni para los que están dentro ya. Entonces, ¿por qué ser sensibles? Es que usted me pregunta esto porque no es sensible. Ya verás qué sensible se va a poner cuando no tenga para darle de comer a su familia. Verás cómo ahí sí le es más fácil derramar alguna lágrima. A lo mejor luego así empatiza con los demás porque, de momento, ninguna sensibilidad a la suya.